vamos allá vale ¿se ve? sí vale, es que como no me veo yo es que no estoy apareciendo yo en pantalla ni nada, que tenía el micro cerrado vale bueno pues hoy os voy a hablar de María Lejárraga como ya viene siendo habitual le pongo un título a la exposición que hago de cada mujer y María Lejárraga lo he titulado La creadora de luz escribiéndose entre sombras si sabéis algo ya de María Lejárraga pues más o menos entenderéis por qué he puesto escribiéndose entre sombras creadora de luces porque es una mujer vale un beso adiós hola es una mujer que ante todo fue creadora y ahora a lo largo de la exposición os daréis cuenta el por qué María Lejárraga nace en La Rioja nace en San Millán de la Cogolla el 28 de diciembre de 1874 lo que pasa es que se van a vivir a Madrid pero ella siempre estará vinculada y añorará la tierra la tierra en sí la tierra de La Rioja y la tierra de hecho esta frase que os he puesto aquí está cogida de uno de sus de sus libros y dice andaría siempre la tierra tiene el tamaño preciso para recorrerla a pie en una vida ella tenía el afán de de habitar la tierra de pisar la tierra ese era uno de sus de sus no sé de lo que le gustaba de de su forma de ser se van a Madrid y su madre fue quien le impartió las clases las clases de enseñanza primero en Madrid en Madrid descubriría descubría el teatro que el teatro es una de sus pasiones descubría el teatro el teatro español que representaba la época navideña para el público infantil comedias y ella siempre iba a las comedias y alimentó la creatividad y su fantasía y lo que os digo el teatro la tierra y el teatro son dos de los elementos de su vida María se formó se formó en magisterio en la escuela normal central de maestro se llamaba en la época en la escuela central de magisterio diría yo de primera enseñanza en Madrid y tras finalizar sus estudios obtuvo una plaza de maestra en este sitio que os he puesto aquí en la escuela modelo de Madrid que estaba en la plaza 2 de mayo y ahí ejerció de maestra conoció al que sería su marido Gregorio seis años seis años menor que ella Gregorio tenía 19 años entonces y ya empezaron un noviazgo que duraría tres años y durante esos tres años ya María bueno eso lo cuento ahora a ver María cuando estaba de maestra escribió este libro que es el único que lleva su firma con su nombre cuentos breves lecturas recreativas para niños y es el único que firmó con su nombre era cuando trabajaba ya os digo en la escuela modelo y a su familia a su familia no le gustó María pertenecia a una familia a ver su padre era médico médico rural y su madre maestra y tenía seis eran seis hermanos más ella y a su familia no le gustó que firmase que firmase con su nombre con lo cual a partir de ese momento María todo lo que escribe como muchas otras mujeres de la época adopta un seudónimo pero ella el seudónimo que adoptó para escribir era el seudónimo era el nombre de su novio Gregorio Martínez Sierra con lo cual antes de casarse con Gregorio ya María estaba escribiendo con el nombre de Gregorio Martínez Sierra este Gregorio y María se casan contra el matrimonio en el 1900 y forman un tándel los dos eran aficionados yo os he dicho al teatro a María que ya estaba en contacto en esa época también con asociaciones con muchas mujeres con asociaciones feministas muchas le decían que por qué que por qué firmaba con con el nombre de Gregorio y ella siempre decía los hijos de nuestra unión intelectual no llevarán más que el nombre del padre al igual que si fuesen hijos porque de hecho si lo pensáis todavía es muy difícil todavía aunque ya hay una ley que lo permite que los hijos de un matrimonio lleven primero el nombre el apellido de la madre eso todavía no pasa pues ella en esa época yo os digo por las críticas que tuvo de su familia el poco apoyo que tuvo decidió adoptar ese pseudónimo y con él estaría vamos solamente el primer libro tiene su nombre real aquí os he puesto que había muchas dudas porque esto se ha descubierto hace poco porque al principio decían que escribían los dos juntos coautores y ya ya se ha descubierto que no que era María la que escribía Gregorio nunca escribió aquí os he puesto la copia de un padrón de la calle donde vivían cuando se casaron esto es de 1900 y aquí en la calle Sagasta pone la profesión de María Lejarraga era sus labores su marido aparece como escritor ella era la que escribía era el sostén familiar económico y creativo y de todas y de todas maneras y él aparece como escritor este es otro otra copia del padrón esta vez es del año 1905 cinco años después María trabajaba ya todavía de maestra y aparece como maestra y su marido como estudiante y no fue hasta 1930 cuando ya ella en el padrón ya separada de Gregorio y ahora os explicaré el porqué ya aparece como escritora Gregorio y María María y Gregorio formaron un tándem y en el teatro eslava de Madrid hicieron un experimento vanguardista de la época que era el teatro del arte una empresa teatral que se desarrolló en el teatro eslava de Madrid entre los años 1916 y el 26 él era el empresario teatral María escribía los libretos y escribía las obras teatrales firmando como Gregorio y esta mujer que os he puesto aquí es Catalina Bárcena que era una actriz muy importante de la época y la que fue amante de Gregorio María era conocedora de que Gregorio y Catalina eran amantes y durante un tiempo lo consintió pero Gregorio y Catalina tuvieron una hija y ya María fue cuando dejó a Gregorio ya cuando María dejó a Gregorio aquí hay una declaración firmada por Gregorio Martínez Sierra en la época todo el mundo de la intelectualidad sabía que era María la que escribía porque es que eso no se puede ocultar porque María tenía una relación con y ahora lo iréis viendo a lo largo de la exposición era creadora nata se relacionaba con todo el mundo con asociaciones con intelectuales generadora de arte realmente un montón de revistas de la época fue ella quien las impulsó entonces todo el mundo sabía que era ella la que escribía y aquí Gregorio hace una declaración que dice declaro para todos los efectos que todas mis obras están escritas en colaboración no era colaboración era ella la que escribía con mi mujer doña María de la O Lejarraga y para que conste firmo esto en Madrid a 14 de abril de 1930 aquí dice una declaración tardía y parcial de la realidad por parte de Lore Martínez Sierra su obra no era suya era de María esto lo firma cuando ya está separado de María María ya no ha aguantado más la infidelidad sabiendo que ya han tenido una hija una hija en común Gregorio y y la actriz y lo deja María sufre mucho porque antes de eso hay un intento de suicidio también y aquí Gregorio dado cuenta todavía no quiere perder perder pues la fama y el renombre que tiene y entonces dice que en colaboración nunca admite que ha sido María la que escribía estas dos revistas María tenía mucha 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 amistad una amistad muy muy no sé cómo calificarla mucha mucha amistad con con Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez el gran poeta era un era un hombre muy uraño muy uraño y que le costaba tener amistades y a María la respetaba muchísimo de hecho muchos muchos de los libros de María aunque esté firmado por Gregorio Martínez Sierra hay muchos prólogos de Juan Ramón Jiménez y hay muchas dedica muchas cosas Juan Ramón Jiménez de María diría Juan Ramón Jiménez María tres veces amapola María agua y lira tres veces la que llevó al poeta como un niño a través de estos parques de llanto esta es una revista la revista Helios que se supone que fundó Gregorio Martínez Sierra María María de la Ole Járraga con Juan Ramón Jiménez por aquí pasaron todo lo todo lo mejor de la época publicó aquí Emilia Pardo Azal publicó aquí la generación del 98 Rubén Darío lo mejor de la época y también fundó aquí pone Martínez Sierra como no director donde ponga Martínez Sierra Gregorio es María de la Ole Járra fundó esta revista Renacimiento que fue germen de la editorial Renacimiento que de hecho todavía está en activo y además publicó las memorias de María en su día María María también tuvo una estrecha amistad con Manuel de Falla de hecho ella le enseñó Granada y Falla se quedó fascinado con Granada y la obra de Falla El amor brujo que aquí también pone Manuel de Falla con Gregorio Martínez Sierra lo he dicho anteriormente donde pone Gregorio Martínez Sierra es María de la Ole Járraga ella escribió el lebreto Falla la música e hicieron El amor brujo ella dice en sus memorias él con su papel y su lápiz yo con mis fantasías y mi anhelo María agradecía a los músicos sus creaciones ya que le hacían descansar de la pesadumbre de pensar le fascinaba también la música porque lo dice aquí ella misma la desconectaba de las obsesiones y de su pensar y de muchas veces sabéis que la mente aparte de su obra de teatro literaria y de novelas María María fue una activista por los derechos de la mujer de hecho en todas en todas en todas las asociaciones de la época feminista María forma parte forma parte de una manera muy activa incluso funda otra y aquí os he puesto unas conferencias que dio unas conferencias de feminismo un curso sobre política de feminismo que dio en el Ateneo de Madrid y esta frase me parece muy 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 significativa ella decía la patria que para los hombres es la madre para las mujeres es el hijo me parece me parece una síntesis brillante brillante del peso que llevamos las mujeres y de los beneficios que se llevan los hombres ella decía que las mujeres alcancen la plenitud de su vida que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres que gobiernan el mundo a medias con ellos procurando la felicidad propia y mutua para bien de la especie humana como ya os he dicho antes María participó en todas las asociaciones bueno estuvo en el liceo también en todas las asociaciones de la época por ejemplo aquí os voy a decir algunas la Unión de Mujeres de España estuvo de secretaria la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer esta es una imagen la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer como bien su nombre lo dice Internacional era una alianza de todas las feministas de todas las partes del mundo de hecho el congreso donde fue María se iba a celebrar aquí en España al final se celebró en Suiza y María fue la representante española de ese congreso y ahí había feministas estadounidenses feministas inglesas alemanas suecas suecas incluso árabes de todo el mundo aquí os he puesto Kerry Chapman esta me va a ser difícil pronunciarlo ahí lo leis Susan B. Anthony y al congreso que se celebró en Suiza la representante de España fue María también participó activamente junto a Clara Campoamor en la creación de la sociedad española de abolicionismo María era abolicionista de la prostitución y hay que recalcarlo porque las mujeres feministas de esa época todas absolutamente todas eran abolicionistas de la prostitución también formó parte de la del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo junto a a la pasionaria como os he dicho antes participó en la creación del liceo y luego participó vamos la asociación La Cívica fue obra de María La Cívica es una asociación ya os hablé de ella en otra de las charlas que fundó María aquí pone María Martínez Sierra fundó fundó María para para llevar para la emancipación de la mujer a través de la cultura y estaba muy enfocada al teatro a las artes y el teatro de hecho cuando os hablé de Pura Ucelay la escenógrafa que también formó parte de esta asociación representaban muchas obras de Federico García Lorca y esta fue una apuesta una apuesta para para la cultura de las mujeres por parte de María también fundó junto con Clara Campoamor Consuelo Vergés Elisa Soriano y más esta revista Cultura Integral Femenina y es una revista muy curiosa porque aquí hasta hablaban del cáncer de mama o sea en la revista hablaban de todos los temas relacionados con la mujer aparte de tocar temas políticos en cuanto a derechos también de la salud de la salud de las mujeres en aquella época ya en esta revista hablaban de la salud de las mujeres bueno no me adelanto ¿qué más? estuvo vinculada a la política de hecho en el 1933 fue elegida diputada socialista por las Cortes de Granada se recorrió toda la provincia para darse cuenta de las necesidades de la gente del pueblo en el 36 cuando el golpe de estado la guerra civil pues claro acaban todos los sueños que María tenía para todos los sueños sociales y todos los sueños feministas y Cecilia Cecilia primero en Niza y más tarde en Estados Unidos finalmente en Buenos Aires no regresaría nunca a España ¿vale? tuvo una vida muy longeva murió a los 100 años y ya en su exilio os recomiendo este libro porque este libro son los textos feministas de María a las mujeres a las mujeres ensayos feministas de María Martínez Sierra ella aunque su marido ya había fallecido ella seguía firmando como María Martínez Sierra y lo explica en su memorial lo explica y viene a decir que era como su marca no me gusta decir marca comercial su nombre su nombre de autora entonces por ahí sí que puedo entenderlo que ya había firmado todo con esos apellidos y seguía haciéndolo este libro este libro es una novela que salió no sé en qué año no hace mucho que es sobre sobre María también y la he puesto aquí porque me parece interesante porque a través de la figura de María recorre pues pues toda la gente que conoció y un repaso a a la etapa de la vida o al tiempo que le tocó vivir y como fue una figura muy interesante que que conoció a mucha gente y y fue muy creadora me parece una novela muy interesante aquí os pongo otras dos María Lejárraga una mujer en la sombra esto fue a partir de Antonina Rodrigo y a partir de las memorias de María que son estas Gregorio y yo ella sigue diciendo Gregorio y yo medio siglo de colaboración ella aquí ya en estas memorias habla claramente de que ella era la que escribía ella sigue llamándole tanden intelectual pero ella era la que escribía y Antonina Rodrigo sacó este estudio porque es un estudio de María Lejárraga donde demuestra todo lo que ya María dice María Lejárraga una mujer en la sombra como os digo murió en Buenos Aires cerca a punto de cumplir los 100 años le quedó días o meses para cumplir 100 años y también como anécdota os cuento también me parece muy interesante cuando ella se exilió tuvo primero en Niza después pasó a Estados Unidos una temporada en Estados Unidos ella escribió como una especie de fábula fábula de animales que reflejaba la lucha de clases y los personajes eran animales y lo llevó el guión lo llevó a Hollywood a ver si les gustaba el guión el guión fue rechazado no se lo aceptaron pero al poco tiempo después apareció una película muy parecida al guión que había escrito María que es la dama y el vagabundo es curioso que hasta ahí esté en la sombra María Lezal le járraga y termino con esta frase que hace un resumen de de eso que os estoy contando soy mi propio espejo y mi propio fantasma María de Lau Lejárraga una mujer absolutamente luminosa en cuanto a creatividad que siempre estuvo entre sombras y ahora voy a hablar de Concha Méndez que sería como lo opuesto a María Lejárraga Concha Méndez capitana de la vitalidad lo he titulado aquí por ejemplo Concha Méndez dice una frase que me para que os hagáis una idea de cómo era Concha Méndez dice cada vez que me pongo seria siento que me está saliendo bigote y me digo qué barbaridad Concha Méndez nace en Madrid de familia rica familia pudiente numerosa diez hermanos y voy a comenzar porque también se escribieron sus memorias y ella dice que algo que la marcó para siempre fue esto que os he puesto aquí un amigo de sus padres en una visita a la casa familiar preguntó a los hermanos de ella que querían ser de mayor viendo que a mí no me preguntaban nada me acerqué y le dije yo voy a ser capitán de barro las niñas no son nada me contestó mirándome qué es eso de que las niñas no son nada pensó Concha Méndez Concha Méndez como os he dicho familia rica muy pudiente muy católica de moral muy férrea y la vida que le diseñaban a Concha Méndez iba a ser estudios básicos y estudios dirigidos a ser una buena madre y una buena esposa esa es la vida diseñada para Concha Méndez vida que no aceptó y se rebeló contra él pasaban las vacaciones de verano toda su familia en San Sebastián Concha Méndez ya destacó desde niña destacó en los deportes y destacó en gimnasia y en natación de hecho fue campeona de natación y aquí os he puesto unas imágenes de la época de cómo entrenaban para la natación y me han gustado yo las he puesto ahí Concha Méndez conoce en San Sebastián a Luis Buñuel conoce a Luis Buñuel y le fascina Luis Buñuel y le fascina lo que le cuenta Luis Buñuel de la residencia de estudiantes y de todos sus amigos y amigas Concha Méndez pasa seis años está seis años de relación con Luis Buñuel pero Luis Buñuel que era bastante misógino y muy machista no quería no quería acercar no quería quería que hubiese una separación entre la residencia de estudiantes sus amigos poetas sus amigas pintoras y su novia no los quería presentar no quería que eso se cruzase y Concha estaba deseando de conocer todo ese mundo para escapar también del suyo que vuelvo a decir aunque era una familia rica le tenían preparada una vida bastante sombría y Concha tenía inquietudes y era vitalista era espontánea era creativa era curiosa así la describe toda la gente que la conocía y no es hasta que hasta que Luis Buñuel se va a París y deja a Concha Méndez rompe la relación no es hasta entonces hasta que Concha Méndez Concha Méndez cuando pasa esto va va a la residencia de estudiantes y se presenta como Concha Méndez la novia escondida de Buñuel entonces empieza a tener relación con Lorca con Dalí y sobre todo con Maruja Mayo Maruja Mayo y ella se hacen inseparables se hacen inseparables hasta el punto que Concha se escapa así todos los días de su casa y se va a recorrer Madrid con Maruja Mayo a las verbenas a las verbenas de Madrid y a vivir a vivir la vida con Maruja Mayo ella dice que Maruja Mayo le decía decía que yo tenía una manera especial de reaccionar ante las cosas y era verdad entonces todos los gestos del mundo me sorprendían aquí hay una foto donde está Concha Méndez Rosa Chacel y Maruja Mayo Concha empieza a escribir también poesía aquí son dos libros sus primeros poemarios uno de sus primeros poemarios es Inquietudes y Canciones de Mar y Tierra Inquietudes y Santeriores y ella dice de su poesía de sus primeros poemarios dice nací en medio de la modernidad del canto a los medios de transporte a la velocidad al vuelo mis primeros poemas están llenos de estas cosas de los clamores a la era moderna de aviadores aviones motores hélices y telecomunicaciones bueno os he contado ella empieza a relacionarse con Maruja Mayo y empieza a vivir las vanguardias de Madrid imaginar a Maruja Mayo Maruja Mayo era transgresora era absolutamente transgresora no tenía límites ni tenía una inventiva constante y Concha le seguían todo eso en su casa empiezan a ponerle las cosas difíciles por lo que os digo porque se escapaba porque no cumplía con con lo que su familia quería que fuese su vida y Concha se escapa de su casa se escapa de su casa y en principio se va a Londres y en Londres de polizona en la bodega de un barco viaja hasta Argentina y en Argentina entabla amistad con con Guillermo de la Torre un escritor y crítico que le da una sección en un diario en el diario La Nación y publica un poema por semana y también conoce que ya os hablé de eso entabla una estrechísima amistad estrechísima amistad con Consuelo Vergés y con Alfonsina con Alfonsina Storni y imaginaos la vida de los alegres años 20 en Buenos Aires viviendo lo que os digo lo que antes había vivido con Maruja en Madrid lo vio en Buenos Aires con Consuelo con Alfonsina y escribe este libro Canciones de Mar y Tierra que el prólogo es de Consuelo Vergés y esta es una carta donde Concha Méndez una carta de Concha Méndez a Consuelo Vergés donde le dice recordando Buenos Aires Toma este sueño que traigo y engárzalo a tu collar Amiga Toma este sueño que traigo Toma este sueño que vengo de ver el mar muchos muchas fiestas he corrido de uno al otro continente es que me es difícil por la letra pero de uno al otro continente muchos sueños me han nacido y brillan bajo mi frente toma este sueño que traigo y guárdalo bien guardado que en una noche sin noche en alta mar lo he encontrado es una carta a ver Consuelo Vergés y Concha Méndez tuvieron una relación prácticamente de amor no sé si consumado pero si era una relación de amor de hecho cuando se habló de Consuelo Vergés la relación entre ellas se corta cuando cuando Concha Méndez se casa con Manuel Alto Laguirre vuelve de Argentina y Federico García Lorca le presenta al que va a ser su marido Manuel Alto Laguirre aquí la foto es cuando está firmando el acta matrimonial y dice Concha en aquella primavera de 1932 el 5 de junio nos casamos Manolo y yo este es Manuel Alto Laguirre y ella Concha no te puedes imaginar lo que fue aquella boda no teníamos dinero para invitar a nadie y no faltó un poeta ni un artista se enteraron y allí estaban además de las 500 socias del Liceo Club porque Concha también es una de las fundadoras del Liceo Club del Liceo Club y las 500 socias del Liceo fueron a la boda en esta boda es curioso porque Concha habla aparte de que no tenían un duro Concha habla de que en vez de llevar un ramo de flores llevaba un ramo de perejil eran súper súper creativas y súper juguetonas la verdad aquí está la foto de Manuel firmando Concha y Manuel se casan como ya os he dicho y crean una imprenta porque Manuel era Manuel también es generador de cultura absolutamente crean una imprenta en os sigo exactamente bueno crean una imprenta en la imprenta La Verónica en el piso en el piso donde ellos vivían es donde ponen la imprenta y ahí sacan la revista Héroe una revista también de poesía donde donde publican toda la poesía del momento Concha se ponía un mono ahí está en la foto con un mono y salía a la calle con el mono de trabajo lo cual se reían de ella realmente se reían de ella se reían mucho de Concha y la señalaban por otra agresora realmente como no tenían ya os he dicho no tenían un duro al final Manuel y Concha Concha y Manuel se van a Londres se van a Londres y Concha está embarazada y allí pierde un niño pierde un niño y este libro de poesías es sobre la muerte de su hijo aquí se ha puesto un retrato esto se guarda en esta foto la he sacado de ay no me sale estoy espesado no sé lo que me pasa retrato de Concha y Paloma hecho por Manuel esto este retrato lo hizo Manuel de de su hija Paloma que la tuvieron en Londres después del fallecimiento del niño nace Paloma que es hija de los dos y y esto esto lo hizo Manuel regresan de Londres ya con con Paloma Paloma nace en el 35 ellos regresan ya en el 36 prácticamente regresan prácticamente no sé si ya ha estallado la guerra o a los pocos meses se ponen al servicio de la república a los dos republicanos y claro cuando termina la guerra y como ya sabemos pues se tienen que exiliar antes de eso perdón cuando la guerra Manuel se queda aquí Manuel se queda aquí durante la guerra y Concha por miedo por miedo a que le pase algo a la niña porque se han quedado bastante traumatizados con la muerte del primer niño por miedo a que le pase algo a la niña Concha durante la guerra se va a Bélgica está en Bélgica y está en Francia y regresa a Barcelona justamente para recoger a Manuel e irse al exilio se exilian van a Francia primero y después cogen un barco también también en la bodega del barco van Concha Manuel y la niña y se exilian en principio y van a México pero tienen que parar en Cuba porque la niña coge el sarampión Paloma coge el sarampión y paran en Cuba y se instalan durante una temporada en Cuba y Manuel empieza a trabajar ahí también de editor en una imprenta en Cuba y conoce a María Luisa Gómez Mena que sería la segunda esposa de Manuel porque deja Concha y se casa con María Luisa Gómez Mena prosigo Concha se instala en México se instala en México y Manuel sigue teniendo una muy buena relación con Manuel aunque ya están divorciados Concha se instala en México y por su casa su casa es el Ateneo el Ateneo de exiliados por la casa de Concha pasan toda la gente todos los escritores escritores que se han exiliado pasan por ahí y hasta el punto que Luis Cernuda Luis Cernuda se va a vivir allí con Concha y hasta su muerte hasta la muerte de Luis Cernuda está viviendo allí en la casa de Concha esta es Paloma Paloma Altolaguirre Méndez hija de Concha y de Manuel esta es Paloma también se parecen lo que os decía Concha la vitalidad de Concha Concha siempre tenía que tener su casa llena de amigos y de amigas y llena de gente lo cuenta su hija Paloma esta es la nieta de Concha hija de Paloma Paloma Ulazay Altolaguirre que es la que ha escrito las memorias de su abuela porque Concha no escribió nunca sus memorias pero sí le contaba a su nieta Concha hablaba y hablaba y hablaba le contaba a su nieta pues todas todas las anécdotas de su vida toda la gente que la conocía toda su vida y su nieta dice Concha Méndez no fue una víctima siempre hizo lo que le dio la gana me parece lo he puesto aquí porque sí me parece una mujer rompedora que siempre hizo lo que quiso y estas son las memorias que escribió su nieta son interesantísimas me encanta la imagen además son 25 de 25 horas de grabaciones de de su abuela su nieta con las 25 horas de grabaciones hizo hizo esta obra que es memorias habladas memorias armadas y ya para terminar os voy a leer un poema de Concha que resume exactamente el porqué he dicho capitana de la vitalidad dice todo menos venir para acabarse mejor rayo de luz que nunca cesa o gota de agua y se sube al cielo y se devuelve al mar en las tormentas o ser aire que corra los espacios en forma de huracán o brisa fresca todo menos venir para acabarse como se acaba al fin nuestra existencia y ya he terminado que dos mujeres como siempre que maravilla a ver como quito esto ahora nena que me está fallando esto sacri me oye si que el libro que ha dicho la mujer sin nombre de quien la mujer sin nombre te lo tengo que mirar en el power vale vale luego si eso me lo dice vale ese es muy interesante ese es muy interesante porque es una vamos a ver una estudiosa o si hizo un estudio sobre María Lejarraga y es la que al final ha sacado a la luz que ella era la que Antonina 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 no recuerdo el apellido vale que buen título la mujer sin nombre vaya y esa y lo la de una mujer en la sombra es que es vamos es que va ni no le puedo poner mejor el nombre vaya es que a María le marcó mucho es que estas mujeres también pertenecen a su a su época y marcadas también es Vanessa Monfort sí y marcadas también Patro pues a ella que su familia no le apoyase con las primeras con los cuentos que le echasen en cara que ella publicase le marcó y ya pues adoptó el sidónimo del novio igual que otras mujeres cogían sidónimo de hombre ella dijo del novio y ya ya no volvió para atrás pero bueno se sabe que todo lo que esté firmado por por Martínez Sierra es ella no cabe duda vamos a hacer un acto de una vamos unas operaciones ahí cada vez que tengamos un libro lo tachamos y ponemos su nombre pero casi hay bastantes que no es la única que van hay muchas que los que firmaban y se han hecho famosos han sido han sido ellos pero quien escribía era la la mujer a ver si lo compartí lo he cambiado bueno yo voy a hablar hoy de Rosa Chacel y de Carmen Conde Rosa Chacel nace en Valladolid en 1898 e hija de una familia liberal esto yo creo que le marca muchísimo porque bueno pues la madre la madre y el padre tienen un proyecto en ella un proyecto en el que bueno pues participan activamente en su educación su madre que era maestra pero que se dedica absolutamente a la educación de de Rosa pues la educa en casa la educa en casa la verdad que de una manera brillante ella decía Rosa Chacel decía que la habían que ya no la habían preparado sino que como que la habían lanzado para ser una ente intelectual ella su madre era sobrina de de Zorrilla sobrina política de Zorrilla y Rosa siempre recordaba cuando recordaba su educación decía que ella había aprendido a partir de los textos de Zorrilla que los versos los había memorizado y que Zorrilla en su casa había tenido una importancia central tanto por la figura que para la familia era como por como le habían bueno como le habían a ella influido sus textos también habla siempre mucho ella que era una gran lectora decía que su madre primero le había cantado todo lo que se podía cantar y a ella también incluso le gustaba muchísimo cantar a Rosa y luego ya empezó a leer y le había leído todas las clases de literatura que estaban ella siempre decía pues los cuentos de Calleja a las mil y unas noches luego ya con Julio Verne y Julio Verne es un autor que ha tenido mucha importancia en ella y ella decía que a lo largo de su vida la había marcado las novelas de él su padre le enseñó a dibujar era autodidacta y cuando se dio cuenta de que la niña pues tenía la verdad que cierta virtud en eso pues la intentó apuntar a la escuela de un amigo pero al bueno ella concha que están en Valladolid o sea Rosa Chacel están en Valladolid con su familia y a los 10 años más o menos se tienen que mudar su padre encuentra un empleo en Valencia y ella se va con su madre a la casa de su abuela materna que estaba en el barrio de las maravillas en Madrid que ahora es el barrio de Malasaña y entonces esta etapa a partir de los 10 años dice para Rosa Chacel es bueno una de las etapas casi centrales de su vida o de más influencia que tuvieron allí empieza a estudiar pues en una en una academia primero que tenía cerca de la de casa dibujo y luego va a la escuela de San Fernando donde realmente que en aquella época en Madrid pues era el centro de la cultura y de toda la vanguardia artística española ¿no? estaban casi todos allí pero bueno pues ella tenía bueno ella dice que había tenido una experiencia artística bueno una experiencia estética prácticamente cuando la primera vez que entró a el el taller donde la llevaba del amigo de su padre dice que vio una figura una escultura de Apolo bellísima que la impactó además cuenta la cuenta en un libro lo cuenta en un libro y lo cuenta precisamente como hasta la hasta la araña que tenía una tela araña que tenía la escultura de Apolo la había marcado y la había acompañado durante su vida y en ese momento que vio la escultura de Apolo supo que ella quería ser escultora y ella quería ser escultora y ese era su fin en esos momentos en su vida y por eso pues luego va a la escuela de San Fernando lo que pasa es que tiene muy mala suerte y enferma enferma tiene una tiene una bronquita grandísima y claro estaban en unos cuando se hacían esculturas pues ella cuenta que estaban en unos sótanos que además estaban húmedos y que tenía que pasar todos los días con las manos humedecidas y demás pues entonces su madre la convence para que deje un poco la escultura al menos durante un año hasta que se recupere salga de la bronquita y tremenda que había cogido y luego ya vuelva y hace eso hace eso en esta escuela de todas maneras ya conoce a quien fue su pareja que era Timoteo que también estaba estudiando allí y bueno pues cuando hace eso se vuelca porque claro ella no podía estar quieta se vuelca totalmente en la literatura y en el Ateneo empieza a acudir al Ateneo diariamente y allí pues allí conoce a todas las personalidades de la época Rosa Chacel Rosa Chacel ya tenía bueno pues le gustaba muchísimo leer leía muchísimo y tenía una cultura impresionante en esa época donde va al Ateneo pues descubre que ella se quiere dedicar descubre que se quiere dedicar a la literatura y cambia radicalmente pues su vida todo lo que había sido para un delfín la escultura ahora lo pone en la literatura pero bueno pues van a Timoteo recibe una beca para irse a Roma y se van seis años a Roma ella se casa y se va seis años a Roma y ya había conocido y ha entrado en acción con el ambiente cultural de España pero realmente hasta cuando vuelve después de los seis años en Roma que además ya ha puesto su primera novela está escribiendo su primera novela que ella escribía en cuartillas pequeñitas y decía que nunca usaba una mesa que siempre se ponía en una mecedora y se ponía a escribir en cuartillas pequeñitas con un tinta verde decía pues dice que a lo mejor hacía una cuartilla al día que era una escritora que trabajaba mucho y ella ya había conocido previamente a Ortega y la había influido y en Roma dice que lee muchísimo las obras de Ortega y Gasset y pues escribe una de las suba obras que después la veremos que bueno esta acción a ver si la tengo por aquí bueno luego la pongo pues está desordenada bueno pues escribe en ese momento esta acción de ida y vuelta ¿no? y esta acción de ida y vuelta luego ella posteriormente en su madurez hablando dirá que el protagonista es un hombre que lleva a cabo esa razón vitalista de Ortega de hecho la obra que luego la la interpreta y la leen y dicen que es una obra realmente complicada de enfrentarte a ella ¿no? cuando ella vuelve con su obra después de los seis años se la da a Ortega y a Ortega le fascina esa obra evidentemente y pues la hace colaboradora de la revista de Occidente entra ya totalmente en el círculo de intelectuales de la época ella era muy amiga de María Zambrano iban con María Zambrano a escuchar las conferencias de Ortega ella también daba conferencias y en esta época pues está en plena vamos totalmente integrada en el grupo de los orteguianos ¿no? que se veía en Madrid ella tiene tres obras que son su biografía una de ellas es Barrio de las Maravillas que bueno pues la escribe más mayor y será una obra que va a hacer la etapa de los diez años más o menos a los veinte o así cuando están en la casa materna esa etapa previa a su enseñanza que fue muy importante para ella dicen que es una de las mejores obras de ella estando en Roma esta obra tiene una peculiaridad y es que estando en Roma pues los amigos de Timoteo y demás estaban leyendo a Doctor Yeschi una obra de Doctor Yeschi que es el protagonista es un hombre mayor que seduce a una niña jovencita y la niña jovencita se suicida entonces ella decía no la voy a leer no tengo tiempo para leerla pero algún día haré yo una obra en que sea una niña que seduzca al hombre mayor y sea el hombre el que se suicide y fue esta Leticia Valle Leticia Valle bueno ya la realmente la la compone ya cuando está en el exilio y la compone por fascículo y es una obra en que pues bueno es muy interesante yo tengo ganas de leerla porque le sale de esa visceralidad de escuchar el relato del otro y entonces un momento espera que me han dejado abierta la puerta esto es de la intimidad bueno perdón bueno pues eso que le sale un poco esa obra grande suya que es una obra muy conocida muy conocida en Buenos Aires que es donde ella se basilla en Brasil y Buenos Aires donde ellos están pero bueno como voy saltando voy a intentar ser más organizada a ver si puedo mientras que están aquí ella entra en el círculo de Ortega no voy a poner cosas del directo estas son las cosas del directo y esto es así porque claro cuando estás dando un curso en tu casa pues es lo que pasa Rosa Chacel yo tengo ganas de leer algo de Rosa Chacel la verdad bueno yo tengo ganas de leerlo todo conforme conforme vamos descubriendo mujeres yo tengo ganas de leerlo todo madre mía en dos cosas de en fin perdón que a ver si puedo no sé si voy a poder Rosa Chacel bueno pues mira Teresa es una obra que le encarga Ortega le encarga Ortega que están haciendo una colección que se llama Vida de Ilustre y a ella le encarga precisamente que investigue sobre Teresa la tengo por aquí que es la un amante es Teresa Mancha la amante de Esporceda y entonces ella tiene muy poquísima poquísima información sobre ella solo tiene el poema que le dedica Esporceda y poco más no tenía mucho y tarda bastante en hacer la obra y la termina más o menos en el año 36 con lo cual ya al final le ha llegado casi la guerra civil y no la pueden publicar es una obra que tiene que publicar luego después del exilio pero es una obra bueno pues que está muy muy reseñada es una biografía claro un poco pues claro con mucha imaginación y novelada de Teresa Mancha y la verdad que es una obra que es de sus mejores obras también su marido Timoteo era un subdirector del museo de arte moderno en la época del 36 y lo nombra la república presidente de defensa del tesoro artístico con lo cual va a ser junto a María de Teresa León los responsables de salvaguardar la obra artística y dejarla en cine hora ¿no? bueno pues todo eso Rosa Chacel va a ser esto todo lo marca porque realmente claro su vivencia artística en Rosa Chacel va a permear a la escritura que ella tiene y tiene una escritura muy de imágenes muy artística eso lo dice ella también y la vida que tiene de hecho como se me ha quedado bloqueado ya lo que me faltaba se ha quedado bloqueado el power ahora van tres vamos a ver no va va tres rápido y dos lentos una de las curiosidades que ella pide que yo recuerdo ahora mismo pide dos becas una a la fundación March para escribir la de la que la biografía que tiene en tres tomos que uno uno de los tomos primeros en el que hemos visto de barrio de los mares a villa ya posteriormente de la guerra y demás que vuelva a España y otra beca que pide al Buenheim en Nueva York que no voy a poder mover esto esto no se mueve bueno ahora que escribe la sin razón vale y en Nueva York conoce y se codea muchísimo con Victoria Ken todo esto también un poco por cómo está vinculada además ella al mundo del arte recordamos que como dijo Sacri Victoria Ken la pareja de Victoria Ken era una bueno pues me parece que era ella del arte Sacri era mecena verdad si no recuerdo mal si era mecena además la madre de esta mujer era la fundadora del museo del MoMA de arte contemporáneo de Nueva York claro pues por eso y entonces pues bueno hay una correspondencia que tienen ellas muy interesante y demás bueno la sin razón dice ella Rosa Chacel dice que la continuidad o que decía hay libros una mono una mono decía que hay libros ovíparos pues este es un libro ovíparo de estación de ida y vuelta ¿no? es como la continuidad de su realmente pensamiento un poco filosófico que parte además de Ortega yo yo personalmente después de escuchar a Rosa ver un poco cómo va su obra y demás pienso que Rosa tiene mucho muchísimo muchísimo de pensadora filosófica muchísimo es una una autora compleja que está muy vinculada a los pensadores de su tiempo a María Zambrano y Ortega y que dialoga de alguna manera en las obras con ellos en la obra esta es otra obra de ella que es la confesión y la sin razón son obras muy filosóficas este es Timoteo Rosa y el hijo de ella bueno entonces otras novelas que tiene desde el amanecer que la escriben ya ella Cecilia en Brasil pero siempre dirán nos mudamos también a Argentina para que el hijo Carlos que su hijo el de los dos pues escuchara no se separara del todo del español y pudiera seguir con el idioma ella no deja nunca de escribir muere en el 90 no si al final está en el ladrido de la perra en el 94 de verdad te lo repetiré en el 94 y tiene una vida muy longeva pero hasta sus últimos días está escribiendo ella una escritora reconocida ella yo la traigo aquí y tengo que pensar dice ¿cómo traemos a Rosa Chacel? pues como una de esas que dice Amelia como la excepción o sea una pensadora de excepción ella es muy curiosa porque dice en sus libros que son dice que siempre que son todos autobiografías que ella no sabe escribir nada más que desde la experiencia entonces ella es una escritora de experiencia aunque cree cosas las crea a partir de la experiencia siempre va a decir que la experiencia es lo que da sentido a sus libros pues es una excepción realmente que entró en todo el mundo de hombres que era muy complicado de entrar y que ella dice que entró fraternalmente además que la acogieron pero la acogieron por el peso y la capacidad de su obra al final o sea realmente era no tuvo ninguna dificultad en ese sentido si la estuvo bueno pues como exiliada económica como reconocida en España porque no se la reconoce hasta allá como le pasa a casi todas ¿no? la exiliada hasta después es más reconocida una parte de su obra en Argentina que aquí y en Brasil o sea esto le pasa prácticamente a todas pero sí que fue reconocida ya digo posteriormente bueno pues le da un premio además después de Nacional de Literatura y luego la reconocen también mucho como la Saturnal por ejemplo de ella es una un principio o sea la reconocen mucho como escritora erótica un poco escritora erótica dice pero no un erotismo muy muy elegante ¿no? o sea un eros el eros del amor que está en todas las cosas como ya decía ¿no? bueno y sobre todo estas son estatuas de Valladolid son muy chulas las estatuas de Valladolid y sobre todo pues eso son escritoras que tenían muchísimo peso y para mí Rosa Chacel es la escritora realmente de la excepción es decir una escritora absolutamente brillante que hay que conocer y leer y que hay que poner también un poco que recuperarla al nivel por ejemplo seguramente de María Zambrano y de Ortega porque ya os digo que tenía una influencia tremenda de ella y pertenecía totalmente a ese círculo daba conferencias ella no se iba a definir como feminista pero lo era en cuanto conquistó espacios conquistó espacios tremendamente masculinizados y luego tenemos a Carmen Conde hoy a ver si puedo hacerla con un poquito de más tranquilidad porque Carmen Conde nació en Cartagena en 1907 Carmen Conde bueno pues su padre era Luis Conde y su madre Emma de Pazabillán eran padres muy jóvenes esto es una peculiaridad ella tenía 14 años y él 19 y se bueno pues vieron mal que se casaran totalmente la familia de ambos solo tuvieron a Carmen solo tuvieron a Carmen Conde y bueno pasaron muchas penurrias económicas él el padre era ofebre pero en un momento de su vida pues le va mal pierde su trabajo y tiene que emigrar como tanto ¿no? emigra en un momento se va a hacer un viaje a bueno pues me parece que a Valencia pero no encuentra trabajo y vuelve su madre y ella se van con la familia a la casa con la familia del padre la madre se dedicaba también a hacer a hacer joyas era joyera también pero bueno en ese momento pues lo que pasaba en esta época ¿no? que se iban los padres intentaban buscar trabajo y luego intentaban que traerse a la familia pues no pues no pudo no encontró trabajo y se decidió le dijeron que en Melilla seguramente podía buscar trabajo y se fue a Melilla en Melilla encuentra un trabajo un trabajo bastante bueno pues era muy humilde en el que era en una confitería y está en un tiempo en una casa muy humilde también claro Carmen ya en esta etapa de su vida había ido a un colegio religioso y empezaba ahí ahora en Melilla un colegio público en el que además pues en Melilla había un ambiente cultural muy distinto al que había podido estar en Cartagena ¿no? entonces había pues varias etnias varias religiones en su en su cole y la madre pues le inculcaba muchísimo muchísimo esto a lo mejor es algo que marca la vida de Carmen Conde tremendamente porque claro seguramente no sé si es que vio cómo podía influirle a su hija realmente el ambiente en el que estaba pero le le inculca muchísimo el catolicismo el catolicismo principios que además ambas comparten toda su vida luego el padre consigue mejorar económicamente y monta un taller de joyería recupera su oficio y entonces le va bien en el momento que haya recuperado otra vez su oficio pues cambia de barrio y cambian de colegio pero bueno pues todo esto los libros ella empieza ya a leer allí Melilla le encanta la literatura le gusta muchísimo pero por razones de salud de repente del padre pues tienen que volver y vuelven pues a la península a la casa otra vez materna para que pudiera el padre recibir tratamiento médico en su casa y a finales de los años 21 pues Carmen sufre la muerte de un novio que también esto es un hecho que le marca muchísimo porque además le hace aflorar sus primeros versos cuando como como la escritura está bueno pues asociada también a los hechos estos que te duelen y necesitas expresarlos de alguna manera Carmen tuvo que lidiar muchísimo muchísimo con el rechazo de su madre para dedicarse a la escritura ella ven en una familia humilde y Carmen no había tenido apenas educación había pasado de un sitio a otro y la educación había sido muy básica muy escasa solo había podido tener estudios primarios pero bueno pues ella aún así colabora en la prensa local empieza a escribir una vez que empieza a escribir no puede dejar de escribir y pues escribe poemas escribe poemas escribe artículos escribe bueno pues al final una pensadora y una escritora nata Carmen se enamoró de Manolo Vilar un amor que no es correspondido y que provoca un sufrimiento en ella y en sus textos se ve muchísimo como le va influenciando totalmente la poesía que ella va escribiendo los desamores que tiene pero bueno se pone a trabajar por necesidad absoluta con 15 años en la sociedad española naval es como una auxiliar de departamento de delineación y publica en el porvenir ya en el liberar en la voz de Cartagena hasta 1927 más o menos que la autora va provocando suerte en todos los espacios literarios o sea ella es como un popurrí de estilo de todo ¿no? y pues ¿qué pasa? ¿qué va pasando con ella? que la descubren de alguna manera la descubren y la proponen para una beca de estudio claro a ella es que ya os digo que tenía muy poca formación entonces tenía esta falta de ortografía o tenía problemas de sintaxis tenía problemas de signos de puntuación y entonces en 1926 la proponen para una beca de estudio al ayuntamiento de Cartagena y le dan una pensión por estudiar bachillerato e iniciar magisterio claro ella si no no se lo hubiera podido permitir y entonces se hace maestra y culmina su estudio pues en 1930 más o menos estas son su madre y su padre y ella acá aquí conoce pues conoce ella a Antonio Oliver Bermas que va a ser su compañero su novio su guía su esposo porque más bueno pues durante más de 40 años ella sigue escribiendo y ya después sigue escribiendo ya en revistas mayores como Ley Versi Posada con colores ya escribe más poesía bueno pues ya al mismo tiempo que comienza la relación con Oliver es que empieza los celos o sea tiene una relación de terrible de celos Oliver digamos que es un hombre ilustrado y que le hace mucho bien a Carmen porque tenía una formación que a ella le faltaba y le descubre nuevos mundos en ese sentido pero bueno pues tiene muchísimos celos y muchos celos de las amistades de todos los epistolarios que tenía las amistades que ella tenía eran por carta con muchísimas mujeres y con muchísimos hombres de la escritura ella tiene una relación muy muy especial con Ernestina Champuzin que mantuvo correspondencia por varios años ambas tuvieron una amistad que poco a poco se convirtió en una relación amorosa y esto confesada por Champuzin que se atrevieron a llevar hasta las últimas no se atrevieron nunca a llevarla hasta las últimas consecuencias en parte también por la educación moral que tenía Carmen o sea imaginaros como pesaría esa educación moral para luego tener una relación con una mujer pero la realidad es que las cartas y luego la biografía que han hecho de Carmen Conde pues se ve muy claro y se ve también clara la rostura que es cuando ella pues se casa Champuzin porque Carmen ya estaba casada pues bueno eso habla además como Sacri ha hablado antes Consuelo Verges que es amiga de Carmen bastante habla de su de su relación en carta con Chao Puzin con Erectina y la compara con la relación que Consuelo tenía con Carmen Méndez así que por ahí tenemos esa también esa vinculación Consuelo Verges era amiga muy amiga de Carmen Conde de hecho por eso Carmen Conde hace más de 12 colaboraciones en Mujeres Libres Carmen Conde y su marido Oliver son republicanos y defendieron vamos ahí Carmen Conde defiende a la mujer y ya os digo que hace artículos de todo tipo y esta luego se vincula muchísimo también con la residencia de Señorita ella va allí a hacer un viaje y escribe su primera obra que es el Brocal en ese primer viaje lo publican y está en Madrid y conoce realmente ya pues por ejemplo a Erectina a sus amistades de a Rosa Chacel a Consuelo Verges y ahora ya estaba en Cartagena entonces tenía ese un poco ese aislamiento todas sus relaciones eran por carta ella bueno le pasa un poco igual que a Consuelo Verges no se vinculan a ninguna asociación o entidad se escriben en Mujeres Libres por ejemplo que es de corte por supuesto anarquista pero no se afilian a ninguna ellas luchan por la república por libre no quiere decía además que ella tenía un espíritu libre y no se podía someter a ninguna organización entonces eso fue algo que le que bueno pues le marcó y se trasladan a bueno ella va va también a Valencia va trasladándose ¿no? va cuando la guerra empieza ya pues traslada a Valencia y luego ya a Barcelona y luego se se tienen se vuelven porque Carmen la característica de ella es que no se va eso es algo que se le ha vuelto en su contra en muchas ocasiones ella reside en España y bueno pues sigue en España en Cartagena abren la universidad bueno estos son todos sus libros mira este por ejemplo el premio el premio Elisenda de Monticanda prólogo de Sudamar que Carmen es muy es muy premiada es una vamos es una escritora que es que se le reconoce casi desde primera hora premio Simón Bolívar en el 54 premio Nacional de Literatura en el 67 con sus obras poéticas que es una recopilación esta es bueno ahora es que están desordenadas ahora no sé qué me ha pasado bueno pues vuelvo ella crea con Oliver que ya os digo que era un intelectual la Universidad Popular en Cartagena la crean los dos la Universidad Popular es un proyecto de ellos dos que era para pues personas para que las personas adultas sobre todo obrero y obrera estudiaran ¿vale? Popular en esta época todavía sobre todo significa para obrero y para obrera y entonces pues tenían un proyecto de cultura y tenían biblioteca propia y tenían un montón de cosas vamos un montón de actividades hacían exposiciones esta por ejemplo es una exposición una exposición sobre todo culturales y que formaban ¿no? porque el proyecto de la Universidad Popular era que formase ¿no? que diese cultura a la persona a la mujer y hombre y uno de los que por ejemplo que además es un amigo íntimo de Carmen Conde que colabora muchísimo con la Universidad Popular es Miguel Hernández entonces esta fotografía son ellos tres Antonio Oliver Carmen Conde y Miguel Hernández en el 35 y luego ellos hacían también excursiones hacían viajes culturales y esta es una excursión con Miguel Hernández al Faro de Cartagena también esta universidad como ella había participado muchísimo en las misiones pedagógicas ¿no? pues cogen muchísimo eso y por ejemplo uno de los proyectos que tienen que me parece muy interesante me gusta mucho es este archivo de la palabra y entonces ellos cogían a intelectuales de la época o personas de nombre y demás y hacían entrevistas y las grababan y tenían su archivo de la palabra y luego eso lo llevaban por los pueblos entonces esas entrevistas que habían grabado tenían ahí el gramófono como lo veis en medio pues lo llevaban por ahí realmente aunque bueno pues como aunque no fuese una pareja que sí que ellos le pasa una cosa que es que pierden una hija y entonces a partir de perder la hija Carmen dice que bueno se ve luego en las memorias que la relación pues de entre ellos dos se marchita un poquito pues conoce a esta mujer que está aquí está en Carmen Conde y Oliver y luego está el catedrático que ahora mismo no lo tengo por aquí bueno un catedrático me parece de lengua de Madrid y Amanda Junquera la que bueno pues van a tener una relación muy especial Carmen y ella aquí están también ella y Amanda y está ella y Oliver ¿qué pasa? pues que Oliver llamado a bueno se pues lucha por la república un poco y entonces ellos se van ella se va a Valencia con Amanda y con el marido de Amanda que estaba en la Universidad de Valencia como la república se va replegando a Valencia pues va allí nada otra vez la perra y pues bueno viven están viviendo juntas Carmen realmente fijaros que va a reconocer uno de estos momentos como como de plena felicidad porque estaba la guerra pero ella y su amiga que era Amanda estaban juntas y podían estar juntas porque sus ambos maridos estaban de alguna manera movilizados entonces como ahí empieza a cambiar todo en su vida respecto a ella y bueno pues él vuelve después y siguen ella ya sigue escribiendo porque ya os digo que fue reconocida en todo tiempo pero realmente con quien ella mantenía una relación era con Amanda y tenía una relación bastante emocional esta vez Carmen y su madre y pues bueno al final pasan ya cuando ellos mueren que bueno pues van a morir mueren los maridos después en el sesenta y pico ellas pues siguen viviendo juntas y están pues con su relación en plenitud Carmen Conde ha sido la primera bueno ha sido y es la primera mujer que entra en la academia española en 1979 ella entra en la academia española y bueno había habido creo que lo hemos contado por aquí creo que ha habido dos proposiciones una era si no recuerdo más Emilia Pardo Bazán y me suena otra que ahora mismo no o no sé si se llegó a realizar pero ahora mismo no recuerdo el nombre Emilia seguro Emilia sí pero me parece que había otra más es que ahora mismo no recuerdo el nombre bueno Emilia fue rechazada de hecho Emilia escribió lo que escribió respecto yo patro un artículo después esto es bueno en fin como era Emilia o sea que con esa brillante que tenía Emilia bueno pues está muy bien el discurso de ella de Carmen Conde y demás como sucede todas estas cosas porque claro que había pasado Carmen había sido una activista por la república Carmen y su marido ¿no? y como cambia como de repente aceptada en el 79 puede hasta presentarse ¿no? a un porque porque reciben algo muy importante que es lo que le cambia su estatus que reciben la herencia la viuda de Rubén Darío le da la herencia de su obra y eso claro ellos supongo que pensarían bueno que hacemos nosotros con con el legado de la obra de Rubén Darío ¿no? lo donan al Estado Español y como Rubén Darío era reconocido en el mundo entero y eso fue algo que bueno pues que totalmente le quitó totalmente a ella y a su marido el estigma de rojos que tenían encima entonces ahí hay un antes y un después en la vida de Carmen Conde en el cual en que en ese momento vuelve a ser aceptada digamos con pleno derecho en toda la vida literaria española es que no me va bueno pues como no me va el dest ni el power ni nada ni lo hoy me falla todo ¿qué pasa por aquí? por favor bueno pues quería leer un poema de Carmen lo leo con esta foto que mola un montón porque como es la primera mujer de nuestra estirpe que entra en la academia bueno confusión se llama el poema tenemos que poner un poco en la mente a Amanda y a ella y a Carmen Conde vale dice ahora empezarás mi vida a no dejarme vivir a que los días a que los días y sus noches solo sean en el ahogo feroz de tu encuentro de tu incorporación a mí de tu revestimiento de mí a que mi sangre no sepa detenerse sola y que se arroja la tuya a ti con la furiosa alegría de amarte del éxtasis de saberse tuya y de la angustia y del tremendo milagro oscuro que es pertenecerte ahora sí ahora cuando no me busca nadie ni yo busco porque tu voz llena de altos secos la tierra y tu olor los jardines más sombríos y de tu pecho caen las campanas de mis deseos de ti de mí que por ti me recobro y aprendo vida mía alma mía amor que es verdad que soy carne que es verdad que duelo y gozo y sufro y grito porque soy tuyo momento agotador del mundo este en que sé lejos de mí apúralo todo regresa a nuestro abismo y déjame en ti sumida fuerza que se te dio sin lágrimas de rebeldía aunque con llanto de violencia por verse tuya porque no era de nadie ni siquiera mía nunca esclava tuya entregada tuya amante ahí lo dejo que bueno me han entrado unas ganas de leer a Carmen Condi